Hola que tal amigos, bueno, ya hemos hablado del tema de los sueños lúcidos en este canal y de los viajes astrales y un sinfín de cuestiones de una naturaleza en la cual podríamos decir que nos estamos o les ayuda a las personas a estar preparadas para los ataques espirituales nocturnos que se dan con tanta frecuencia a través del sueño de escape. El sueño lúcido es una primera parte para repeler estos ataques, pero sirve para mucho más. No hay que confundir un sueño lúcido con una proyección astral porque son dos cosas distintas, pero una es precursora de la otra, es decir, para las personas que no están despiertas espiritualmente puede ser la antesala para controlar el astral y bueno, salir al alto astral y evitar los ataques del bajo astral y de todas las deidades y entes que pululan en esa área y nos depredan, provocándonos miedo e incluso atacándonos psíquicamente durante nuestro estado vulnerable del sueño. Pero dice, ¿qué es un sueño lúcido? La palabra lúcido viene de latín lucidus, la cual significa brillo. El prefijo en latín luc se refiere a luz, es decir, lo que es lúcido y está relacionado con tener claridad. Las cosas que son lúcidas pueden ser vistas y entendidas claramente. Con esta idea es mucho más sencillo comprender qué es exactamente un sueño lúcido. Un sueño lúcido es aquel que puede ser visto claramente y reconocido como un sueño. Los sueños normales parecen estar envueltos en una espesa neblina en comparación de los sueños lúcidos, los cuales son muchos más claros y fáciles de identificar. Yo aquí agregaría que las pesadillas también están envueltas en una bruma pero oscura, ¿no? Sitios oscuros, lugares nefastos, bastante tétrico y obviamente es muy fácil de identificar las pesadillas. Pero desgraciadamente no sabes identificar que estás en una pesadilla. Entonces es un ataque muy, digamos, cruento que recibe tu yo espiritual en esos casos. Que también pueden ser advertencias y uno puede tomarlas como advertencias y bastantes diccionarios de los libros de los sueños han hablado de las interpretaciones de estos sueños, ¿no? Dicen, los sueños lúcidos se sienten más claros y reales. Llevan la experiencia del sueño un paso más allá. En un sueño lúcido, usted está completamente consciente de que está soñando mientras esté en el sueño mismo. Cuando se trata de los sueños regulares, comúnmente no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo hasta que despertamos y recordamos lo que sucedió mientras dormíamos. Por otro lado, en un sueño lúcido tenemos conciencia de que estamos durmiendo y soñando en el momento en sí. Esto puede parecer increíble pero es real y hasta que lo experimente usted mismo será un sentimiento difícil de comprender. ¿Por qué dedicar un libro para enseñar a soñar lúcidamente si la única diferencia con un sueño regular es que se está consciente de que se está soñando? Precisamente ahí radica el poder del sueño lúcido. Una vez que sea capaz de reconocer que está en un estado de sueño, podrá comenzar a influir en los eventos que ocurren. En otras palabras, comenzará a tener el control de sus sueños y tendrá el poder de soñar lo que quiera. Usted tendrá la capacidad de controlar cualquier escena o secuencia de eventos mientras duerme. Será completamente consciente, no sólo de que se encuentra dormido, sino de que estará libre de consecuencias, dolor o legalidades. Para dominar el sueño lúcido, se requiere determinación y fuerza de voluntad y si sigue los pasos que se indican en este libro, dominará la capacidad de alterar la realidad todas las noches de su vida. Y también, obviamente, amigos, se necesita práctica. Mucha práctica, de hecho. Sueños lúcidos y proyección astral. Bueno, aquí el autor hace una diferencia entre un sueño lúcido y una proyección astral. No son lo mismo, ¿no? Comúnmente se confunde la proyección astral con soñar lúcidamente. Por lo tanto, es momento de identificar las diferencias entre las dos. Lo último que quiero es que lea este libro con una expectativa y la experiencia sea totalmente distinta. Un sueño lúcido es esencialmente lo mismo que un sueño normal, con la excepción de que está completamente consciente de que está soñando. Su conciencia está con su cuerpo dormido. Usted solo decide sobre qué soñará. La proyección astral es muy diferente. Aquí, su conciencia se separa de su cuerpo físico. Su cuerpo permanece dormido mientras su conciencia viaja a otro plano, a otra dimensión si así lo desea. Este es un proceso difícil de dominar que puede suceder espontáneamente y es verdaderamente único, una experiencia exorbitante. Este es un tema completamente diferente que no trataremos aquí, dice el autor. Hay muchas personas que están teniendo proyecciones astrales, están saliendo en espíritu, están saliendo en sueños impresionantes, porque mientras nos acercamos al punto máximo del despertar espiritual, las semillas estelares recordarán quiénes son y las proyecciones astrales se darán espontáneamente y pues ya se están dando en muchas personas. Y yo creo que el sueño lúcido es un primer paso para despertar nuestros poderes psíquicos y entrar al yo astral y reconectar con nuestra conciencia. Esto es lo que se refieren los autores que muchos falsamente tachan de New Age con el despertar o la ascensión de la conciencia, que no tiene nada que ver con cuestiones así New Age, sino que son cuestiones reales como estamos viendo aquí. Dice, ¿Puedo soñar lúcidamente? Aunque algunos escépticos afirman que el sueño lúcido es una habilidad sólo alcanzable para personas que han dominado el arte de la meditación, esto no es cierto. Todo el mundo tiene la capacidad de soñar y por lo tanto todos tenemos la capacidad de soñar lúcidamente. Se estima que al menos una vez en nuestras vidas experimentaremos un sueño lúcido, incluso sin estar entrenados en el proceso. Yo no recuerdo si haya tenido uno de esos, pero bueno. Creo que me he quedado en la mitad, ¿no? Como que no estoy seguro si esto es real o si es un sueño lúcido, pero tampoco estoy totalmente consciente en el sueño de que es un sueño. Dice, ¿Cómo se siente? Los cinco sentidos, vista, oído, tacto, gusto, olfato, operan en la vida despierta a través de medios físicos. Y también funcionan durante un sueño lúcido. La única diferencia es que durante un sueño lúcido las señales de los sentidos son completamente simuladas por el cerebro. Por ejemplo, en un sueño lúcido el soñador se puede imaginar una comida y el cerebro simulará el sabor basado en cómo sería la comida en realidad. Lo mismo sucede con las demás sensaciones físicas, como el contacto con texturas, condiciones climáticas e incluso el dolor. Sin embargo, debido a que los sueños lúcidos son controlados por la voluntad del soñador, la escena a menudo será de una connotación más positiva y se excluyen el dolor, la tristeza, la fatiga, o cualquier tipo de sensaciones y emociones indeseadas. Obviamente. Bueno, aquí viene un compendio sobre la historia de los sueños lúcidos. No quiero adentrarme en eso. Vamos directamente. ¿Para qué sirven los sueños lúcidos? ¿Usted está consciente de que está soñando? ¿Usted está en control y puede influenciar lo que está ocurriendo? ¿Y qué? ¿Ni que soñar lúcidamente fuera la realidad? Entonces, ¿cuál es el verdadero beneficio de estar consciente mientras está soñando? Para empezar, el simple hecho de que pueda darse cuenta de que está dormido y soñando es bastante interesante. La conciencia durante un estado inconsciente es tan inusual como impresionante. Sin embargo, soñar lúcidamente tiene muchos más beneficios que solo la novedad. Para mucha gente, esta es una oportunidad ideal para explorar diferentes fantasías que de otro modo no serían posibles en el mundo real. Fantasías sexuales, la habilidad para volar o hasta saber qué se siente ser un animal, son aventuras que normalmente se llevan a cabo en los sueños. Después de todo, los sueños son momentos y espacios donde usted puede explorar cualquier cosa sin que nadie más lo sepa y sin tener que enfrentar las repercusiones del mundo real. Como descubrirá más adelante en este libro, la visualización es una actividad clave para perfeccionar sus habilidades para soñar lúcidamente y puede aprovechar sus visualizaciones para mejorar su vida real. Piénselas como si fuera un ensayo general o una práctica, imaginando, sintiendo y experimentando lo que se siente vivir de cierta manera. De esta forma, se vuelve mucho más fácil identificar cómo lograr el mismo éxito en la vida real. Muy interesante. ¿Cómo saber que se está soñando lúcidamente? Como vimos en el capítulo pasado, soñar lúcidamente es cuando usted se da cuenta de que está soñando. De esta manera, es capaz de controlar sus propios sueños. Esto suena bien en el papel, pero ¿realmente cómo se siente? Quizás aún más importante, ¿cómo puede estar seguro de que realmente lo está haciendo bien? Si alguna vez ha tenido cualquier tipo de sueño, reconocerá la apariencia difusa y ligeramente etérea que tienen los sueños. La gente y los lugares parecen transformarse instantánea e inexplicablemente de una cosa a otra y nunca se puede estar seguro de si lo que se está viendo es en escala de grises o a color. Para todos los efectos, los sueños lúcidos se ven exactamente igual a los sueños normales. El truco está en despertar esa parte de su cerebro que realmente se da cuenta de esos detalles sutiles. Observe que la escena es confusa en lugar de la claridad que se percibe cuando se está despierto. Note la combinación inusual de personajes que no estarían juntos en la vida real. Si usted puede recoger esos detalles mientras esté en el sueño mismo, está teniendo un sueño lúcido. Ese es el punto que está buscando. En ese momento podrá controlar e influir todo lo que está viendo. Todo esto es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se sueña lúcidamente? Al soñar lúcidamente, la mayor parte del tiempo sentirá que puede pensar claramente, así como lo hace cuando está despierta. Como resultado de esto y con el fin de cambiar algo en su sueño, solo piense en ello. Lo que sea que piense pasará. Si usted quiere cambiar su entorno, piense, quiero ir a la playa. Si quiere introducir a alguien más en su sueño, piense, desearía que mi hermano estuviera aquí. Esta es una explicación muy simple de cómo controlar su sueño, pero es el principio básico. Use su mente para controlar las situaciones exactamente como lo hace cuando está despierto. Recuerde, el único límite es su imaginación. Muy bien, amigos, hasta aquí voy a dejar este capítulo del libro de los sueños lúcidos, pero bueno, después pasaré. Si a ustedes les gustó que leyera este tipo de contenido y este tipo de prácticas que sirven para ayudar a las personas de todo tipo, pues háganmelo saber en la caja de comentarios y seguiré continuando este tipo de narración en el mismo libro sobre las prácticas, para qué sirve y cómo se puede llegar a realizar un sueño lúcido sin ser un experto en el tema. Ya he hablado antes de este tipo de cuestiones. Incluso hablé y traduje el libro de William Walker Atkinson, El Mundo Astral, Su Paisaje y Sus Habitantes. Sin más, los dejo y háganme saber si realmente quieren que siga sumergido en este tema para ayudar en un gran nivel a las personas que están metidas en este tipo de temas espirituales y obviamente astrales. Sin más, los dejo. Nos vemos en el próximo video y que pasen un excelente día. Recuerden, amigos, estamos en Patreon. Desde un dólar al mes pueden acceder al contenido extra, enlazan su tarjeta y pueden entrar a los videos subtitulados que tenemos en exclusiva en Patreon. y bueno, es una ayuda muy buena para nuestro canal para evitar al gafat y los algoritmos insidiosos de censura. Muchísimas gracias y que pasen de nuevo un excelente día. Gracias. 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 Gracias.